Traer la Ruta MIPIMES para capacitar y ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas es una gran satisfacción del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. En este día agradecemos y felicitamos este innovador impulso de nuestro gobierno que a través de la Ruta MIPIMES-SPAYAT 2023 coordina el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Todo parece, señor ministro y compañero Quito Bisonón, que estamos trabajando en concordancia ya que desde la gobernación hemos logrado que cientos de mujeres acepten el reto. El gobierno del cambio no los dejará solos. Acéptenme el reto, el límite no es el cielo, es aún más allá. Muchísimas gracias. Es bueno el apoyo que le damos a las mujeres, como decía nuestra gobernadora, a la mujer en el emprendimiento, en la creatividad, en la innovación, es la que está haciendo los cambios en los territorios que nos hemos visitado. A nuestra querida gobernadora, doña Juana, y después, y felicitarla además por su trabajo. Hemos venido aquí a apoyar los sueños de los micro y pequeños, medianos empresarios para que continúen creciendo y expandiendo su negocio. A través de esta ruta MIPIMES, junto a otras iniciativas realizadas del Estado Dominicano, hacerle llegar a esta provincia, dentro de los 20 mil millones que ha depositado en manos de emprendedoras y emprendedores, más de 700 millones de pesos. Y en esta ocasión, 85 millones de pesos, que van a estar en manos de 464 mocanas y mocanos, que además de darle la censuría técnica, van a tener también los recursos para salir adelante. Gracias.